Durante el pasado fin de semana, el Departamento de Policía del Magdalena Medio llevó a cabo jornada de marcación de motocicletas, esto con el fin de prevenir la comercialización de repuestos hurtados de estos vehículos. Fueron 100 los motociclistas que acudieron a esta cancha de la Comuna 7 para participar de esta jornada que contó con el acompañamiento de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y líderes del barrio 9 de abril. Lo mejor que hay, creo que debemos combatir de una forma el hurto de la motocicleta y esa es una buena forma de hacerlo. De hecho fue masiva, la gente quedó súper feliz, están súper felices, están protegiendo sus motos, y pues eso a cualquiera alegra. Esta actividad se enmarca dentro de varias jornadas gratuitas que se realizan por parte de la autoridad con el propósito de promover prácticas de seguridad en el distrito. También nos vinculamos a la seguridad de Barranca Bermeja, hoy vine a la jornada de marcación.